Antes y a los miembros del cuerpo diplomático que han facilitado esta reunión y los que nos acompañan, a los puestas que están presentes, están queridos puestas que yo veo que están participando como oyentes, pero que son grandes puestas, curuvales. Y en especial a la puesta Ida Vitale. Ida Vitale representa a la puesta y a la mujer uruguay. Es tradición del Uruguay la gran cantidad de puestas y el alto nivel de las puestas uruguayas. Quiero especialmente saludar a la Ida Vitale y le obsequio un libro, Peregrino en silencio, en el recuerdo de Julio J. Casal y Selva Casal, que era mi abuelo y mi madre. Este libro está editado por Alfar, que yo actualmente tengo la editorial Alfar. Continúo un poco la historia de esa revista tan insigne de la primera mitad del siglo XX, que comenzó en La Coruña, donde empezaron a escribir toda esa generación del 27, Continuó en Montevideo, a partir del año 96, donde también escribió Ida Vitale, hasta el año 55, que fue la última revista, la 91, porque el puesta Julio J. Casal falleció un tiempito antes, el 7 de diciembre de 1954. Primero que nada, quiero leer este poeta, este poema que se llama Imagen, dedicado al poeta Julio J. Casal. Tu mano permanece a mi lado, como un atavismo secular. El humo nos cubre, cual niebla de los tiempos. Tu sonrisa recorre las planicies, brota como un colifor, un picaflor enamorado. Tu presencia, que trasciende los mundos, las conciencias, la poesía se expande desde la nube, el álamo. La marea furibunda de la existencia, señor de dos mundos, incomensurable hacedor de sueños, agregados, hirsutos, casi intemporales, tu mano trasciende y sagranda, en ese paso cansino, imperturbable, de espejismos otoñales, de amores, y otra vez hoy niño. El abuelo, el poeta vuelve a buscar mis pasos, con el amor extendido, cual violetas al viento. Este poema que elegí se llama Coronel de Alegre 1246. Esa es la elección en que vivimos con mi madre Selva, con mi padre Arturo y mis hermanos Rosalía, Mauricio y Virginia Ruecazal, acá estaba presente mi hermana Rosalía. Empieza así, Coronel Alegre, 1, 2, 4, 6, y se remolina el tiempo. Fuimos felices, estrechamos estrellas, corrimos amaneceres, sorteamos sortilegios, llanto, oh, recuerdo, me asaltas intempestivamente. Furtiva vivencia que hace al eterno presente. Oh, amor, sonrisa, abrigo de las almas. Oh, dolor enviado del pasado. ¿Qué cosa eres tú que atraviesas mis células, cuerpo anochecido de años, efímero como un sueño? Un sueño, es cierto, solo un sueño. Existe ese tal punto, cierro los ojos y te atrapo, te sostengo en este devenir constante. Coronel Alegre, 1, 2, 4, 6, todo aconteció en un instante. Mi casa, nuestra casa, se disuelve en el amor del tiempo. Madre, tú corridas de lado en lado, abrazabas al infinito, con ese amor transformado en centurias. Aún hoy, las tardes de té persiguen la colorida poesía en tertulias convertidas. Tarde de té, ajedrez, elocuencia de mi padre buceando al mundo en su dolor infinito. Solo ese estilo que planteamos y el banco de un abuelo al frente. Vereda de amigos, abrazos y llantos desconsolados. Un niño llora, ¿qué sucede? Busca con barbuceantes palabras a su abuela. De pedida, encolonadas, oraciones, lamentos, abrazos, lágrimas que hasta hoy brotan en presente recuerdo. El tiempo no se esconde y transforma sentimientos. Quiere diluir la realidad del alma. El Damasco, en el fondo, se llenaba de luz, amor, frutos exuberantes. Hasta su fin, en ese 6 de enero, se fue con un sonido brutal en esa madrugada. Partió cual premonición aterradora. Murió, quizás murió, de una estocada que la noche escondió, con su manto soñoliento de avatares de infautos. Casa, casa, lugar de amores, dolor y despedidas. Todo pasó y existe en esa sorpresa que vulnera el infinito.